Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, La clave está en la tiroides y el método Mayer. Muchas gracias a quienes están siguiendo este libro, a quienes apenas están comenzando esta lectura, como Belén Galvani, Lucía Mendoza y Rubí Jaramillo. Muchas gracias por sus comentarios y las invito a que compartan las acciones que están tomando a partir de esta lectura. Estamos leyendo el capítulo número 10 que se llama Libere el estrés y hoy vamos a leer entrenamiento audiovisual, entrenamiento de ondas cerebrales, terapia de sauna infrarrojo, baño de tina relajante, paseos en la naturaleza, tiempo con tus seres queridos. Entrenamiento audiovisual, entrenamiento de ondas cerebrales, es una técnica que involucra utilizar patrones visuales junto con sonidos para inducir un estado hipnótico de relajación. Ves las ondas sobre lentes mientras escuchas los sonidos, como sonidos binaurales a través de audífonos. Lo estuve utilizando durante el tiempo que trabajé en este libro y es fantástico. Requiere una inversión inicial, pero te prometo que desestresarte emocional y mentalmente lo merecen. El impulso cerebral que recibes no solo puede relajarte, también te ayuda con tu desempeño académico y deportivo, con la ansiedad, la depresión, el TDAH, el dolor y con el trastorno afectivo estacional. Terapia de sauna infrarrojo. Esta me encanta. Tengo un sauna infrarrojo en casa, el cual uso casi todas las noches. Como podrás recordar en el capítulo 8, puedes obtener el tuyo. Incluso los hacen portátiles para los departamentos o encontrar un spa o un gimnasio que tenga uno. En mi sauna suelo usar el tiempo para meditar, hacer heart math o escuchar sonidos binaurales. También edité gran parte de este libro y de Autoinmune Solution mientras me desintoxicaba y me relajaba en mi sauna. Baño de tina relajante. Por algo es clásico. Me encanta terminar mis noches con un baño de tina relajante con sales de Epsom y aceites esenciales. Las sales de Epsom están llenas de magnesio, el cual ayuda a aliviar la tensión y relajar tus músculos. Unas cuantas gotas de tu aceite esencial orgánico favorito pueden crear un ambiente relajante también. Me gusta preparar mis propias sales de baño porque es una forma fácil y más barata. Personalmente disfruto el silencio, pero se sabe que la música puede bajar los niveles de cortisol, así que siéntete libre de escuchar tus canciones favoritas o sonidos binaurales en latina. Apaga la luz o usa velas o una luz ámbar para ayudar a indicarle a tu cuerpo que se relaje para un sueño reparador. Hacer de tu baño un ritual nocturno también puede ayudar con tus ritmos de sueño, pero ¿sabes qué? Simplemente no hay una forma de hacer esto mal, así que por favor disfrútalo. Paseos en la naturaleza. Por favor, añade esto a tus prescripciones para una buena salud. Como hemos visto, salir a la luz natural durante el día es bueno para tus ritmos circadianos. Mientras que una caminata ligera o si puedes un trote no muy demandante, es una gran forma de liberar el estrés físico. Correr en el campo y escalar entran dentro de las categorías de ejercicio, así que asegúrate de no estresar demasiado tu cuerpo, especialmente si estás lidiando con disfunción suprarrenal. Las caminatas en la naturaleza también te ponen en contacto con las sorprendentes cualidades de nuestro mundo natural. Genial para tu sistema inmunológico y para tu estado de ánimo. Personalmente me he dado cuenta de que cuando estoy caminando, estoy capaz de maravillarme con la belleza del mundo que me rodea. Así que mi mente ocupada da lugar a mi sentido de apreciación y curiosidad. Si puedes incorporar algunas caminatas en la naturaleza a tu agenda diaria, semanal y mensual, tu tiroides y tu sistema inmunológico te lo agradecerán. Hay una nueva idea extremadamente fantástica que te lleva de vuelta a la forma en que nuestros ancestros vivían, tocando la tierra en la que caminas descalzo sobre la tierra o el pasto. Es relajante por muchas razones, entre ellas que las bacterias en la tierra son muy amigables como las que quieres en tu intestino y ayudan a que tu cuerpo produzca serotonina, un antidepresivo natural auxiliar en la regulación del sueño. Quienes promueven esta práctica también dicen que te da una mezcla de iones que ayuda a equilibrar tu carga eléctrica. Por la razón que sea, podemos concordar que la sensación del pasto fresco o de la arena caliente bajo tus pies es una gran forma de desestresarte. Tiempo con tus seres queridos. ¿Alguna vez has notado qué tan bien te sientes cuando cuelgas el teléfono después de hablar con un amigo o después de pasar una noche con tu pareja? Esto no es solo psicológico. Tus niveles de cortisol bajaron y tu cuerpo entero se siente mejor. Muchos de nosotros tenemos problemas para hacer tiempo para estar con nuestros seres queridos. Algo siempre parece ser más importante, pero tu salud realmente se beneficiará al divertirte y sentirte conectado, así que haz lo que puedas para volverlo una parte cotidiana de tu vida. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro. La clave está en la tiroides. Los espero en el próximo vídeo para continuar y recuerden dejarme sus comentarios. Muchas gracias por escucharme.